El IRIS ha cerrado una jornada más plana. Apenas ha visto grandes movimientos en la sesión. Por lo general ha sido un día tranquilo en las plazas del viejo continente. También se está viendo tranquilidad al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street avanzan un 0,3% al cierre del mercado europeo. Los inversores están muy pendientes de Joe Biden. El demócrata va a presentar esta tarde su plan de estímulos para hacer frente a los daños económicos de la COVID-19. De vuelta en España, los valores más alcistas han sido IAG y Meliao, aunque también han destacado las alzas en Inditex. El grupo Testil ha avanzado más de un 2% tras los problemas de su rival Primark por el cierre de sus tiendas en Reino Unido.